Música Alejandro Javier Sermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Música Lograr que los jóvenes vuelvan a las aulas, los que los abandonaron por necesidades de trabajar Y que vuelvan a integrarse a la comunidad educativa Eso creo que es el más grande reto que tiene la universidad después del COVID Realmente estos jóvenes que regresaron a las aulas o ingresaron a la universidad después de la época de COVID Quizá llevaron una preparatoria en condiciones muy diversas Y bueno, vamos a ver realmente en la evolución de su vida universitaria Si realmente pueden con el paquete a pesar de tener una educación media superior No ortodoxa como era normalmente antes de la pandemia Música Y la institución que yo me precio de, me honro y me precio de estar al frente Es que es una universidad pública en donde tienen cabida cualquier persona Mientras su capacidad de admisión le permite ingresar No dependemos de cuestiones económicas Y bueno, básicamente es una educación de calidad Está distribuida en prácticamente todo el estado Y tiene una infinidad de licenciaturas y posgrados Que ninguna otra universidad del estado las tiene Las carreras del futuro Sin duda son las tecnológicas Las que van encaminadas a las ingenierías de desarrollo Las que van encaminadas a cuestiones de tecnologías de comunicación De información Y sin duda todo lo que es áreas de tecnología física y ciencias Son las carreras del futuro Y bueno, la universidad tiene el compromiso Y lo está cumpliendo De hacer acciones siempre con beneficio social Todo lo que se haga Todos los programas de estudio Todos los programas de investigación Deben de llevar encaminados a un beneficio social Por eso es muy importante Que la universidad pública siga creciendo Para que se pueda aportar más al desarrollo del país